No importa tu nombre, si tú no me quieres llorar El amor de mi pasado no se debe preguntar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento mi pasado, no me puedo conformar Hoy represento mi pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Siempre quisieras lo mismo que hace veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que hace veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Es un pedazo del alma que se arranca sin lugar Gracias por ver el video.